Activo. Para en acción con Robert Sánchez Jr. Alvarado, sigue haciendo historia, tuve la oportunidad de entrevistarte a Breeders' Cup, luego cuando ganaste la Pegasus con Art Collector, Churchill Down con Coddy Witch, ahora tercera victoria de Coddy Witch de la Breeders' Cup de acá, toda una película, esto parece una película de la que todos queremos ser parte, cuéntame el significado para ti de todo esto. Sí, fíjate, de verdad que bastante contento primero por la oportunidad que me han dado el Godolphin y Billy Moss y fíjate, de verdad que bastante agradecido de ser parte de este team, de verdad que es una historia bien linda, una historia que todos queremos seguir, que sigue este ejemplar ganando, un ejemplar que ha llegado mucho más allá a personas que muchos no tienen ni siquiera mucha relación con el hipismo y ya conocen de este ejemplar y fíjate, para mí es verdad bastante gratificante tener la oportunidad de montar un ejemplar de esta categoría. Un poquito incómodo en la primera parte, pero el caballo hizo su trabajo al igual que tú. Sí, fíjate, el caballo salió un poquitico no muy bien del gay, un caballo que estaba portándose bastante mal adentro del gay pero fíjate, ya después él se deja dominar, se deja que yo haga lo que yo quiera hacer y fíjate, ya cuando encontrámoslo un poquito antes de los 600 que ya pude sacarlo afuera ya de verdad que a partir de ahí, yo lo que hice fue como que dice, agarrarme agarrarme de la moña porque ya después de ahí ya él sabía lo que iba a hacer. Bueno, para despedir esta entrevista quiero decir esto Venezuela en la casa Junior Alvarado, gracias Junior. Gracias, muchas gracias.